muy buenas a todos chicos bienvenidos de nuevo a su canal estamos en un nuevo vídeo de fortnite vale me plaza el día de hoy saludarlos 23 de septiembre tenemos nueva actualización de fortnite 14.20 chicos tiene bastantes cositas cargadas pero más que nada viene cargada con lo que vamos a tener tanto el evento de rocket lee como el cumpleaños del battle royale listo así que voy a darles esta información pero antes chicos pedirles mil disculpas porque algunos ya me han reportado que oye no encontramos letras no encontramos no sé qué bueno yo tengo una plantilla para la edición del vídeo que utilizó sony vegas y yo puse una plantilla de texto pero resulta que no sé qué pasó con la plantilla de texto que no me está renderizando las letras así que estuve revisando los vídeos y no estaban apareciendo las letras chicos así que mil disculpas de momento tengo siete letras publicadas vale hay tres letras que si están en los vídeos pero aquí les dejo las otras cuatro que van formando la frase así que estén muy pendientes porque el día finalizando el último día de septiembre voy a subir la última letra y elegir el ganador de los 2000 pavos o la skin legendaria listo así que espero haber sido claro y sigan buscando las letras para obviamente seguir trayendo sorteitos solamente dejar su like y obviamente utilizar el código colgamer yt en la tienda de fortnite listo vamos a ir con toda la información porque está bastante interesante el día de hoy bueno chicos como ustedes ya saben y como es costumbre epic games nos manda a nosotros somos los creadores de contenido nos manda un pequeño comunicado nos dice que va a llegar o así por encimita cositas que van a llegar interesantes hola esteban os traemos un avance lo que incluirá la versión 14.20 para ayudaros a presentar a vuestros espectadores todo lo que llega a fortnite el 23 de septiembre listo nuevo jefe volver inatentos a estos que es lo más interesante de hoy bueno plantad cara alarma x en lo más profundo de alameda afligida derrotarla y destrozar a vuestros oponentes con el mítico poder de las garras de wolverine como el resto de los jefes del mapa no tendrá miramientos con vosotros ni se rendirá sin librar batalla comentando vuestras impresiones vale chicos está en alameda afligida no ha entrado literalmente al juego a pelear a jugar partidas normales a pelear contra wolverine pero pues debe ser igual que los otros jefes no obviamente pues debe meter mucho y debe plantarse cuerpo a cuerpo porque es un arma que es cuerpo a cuerpo como lo hemos visto en los diferentes ltms vale y tenemos hoy un ltm nuevo que se llama dominación ganad puntos capturando defendiendo puestos de avanzada en un nuevo modo de juego con temática de marvel y ahorita lo estaré probando en vuestra dominación de la isla empezaréis con un superpoder primario aleatorio y veréis cometas en el cielo que dejarán caer poderes de todo tipo o sea creo que es algo así aleatorio pero tenemos que ir como capturando puntos algo así como lo que es en call of duty punto caliente así que voy a estarlo probando también bueno tenemos fiesta magistral vale bts va a lanzar un vídeo especial de dinamita el 25 de septiembre vale esto no sé por qué está en portugués vale así que creo que toca tener algo así acerca de las publicaciones de creador de contenido porque creo que va a tener copyright así que hay que estar muy atento a eso y fornite cumple tres años este fin de semana hemos preparado planes especiales para celebrar el tercer cumpleaños de fornite más desafíos para ganar puntos de experiencia recompensas nuevas e incluso pasteles vale chicos creo que en este momento ya están activos los pastelitos en el mapa así que confírmeme si ya están activos creo que si te dan obviamente cinco puntos de salud pero por acá chicos tenemos los desafíos del tercer cumpleaños están en inglés pero pues yo les voy a estar hablando nos van a dar diferentes recompensas nada chicos aquí tenemos los desafíos como ven están bastante bastante interesantes tenemos que jugar un total de 10 partidas para que nos den el grafiti el tercer cumpleaños baila en frente de diferentes pasteles de cumpleaños nos van a dar obviamente camuflajes haz daño a oponentes 500 de años van a ver grafiti el tercer cumpleaños el perdón el emoticono gana salud o escudo en frente de un pastel de cumpleaños 50 nos van a dar 80 mil puntos de experiencia completando los cuatro desafíos nos van a dar la mochilita del tercer cumpleaños vale me faltaría un pico lamentablemente en vez de los 80 mil de experiencia nos hubieran dado un pico hubiera sido bastante bastante interesante y mucho mejor listo entonces eso lo tenemos ya disponible creo que tenemos disponible ya los pastelitos pero de momento no tenemos todos los pasteles grandes tenemos algunas tajaditas creo que en el mapa fue lo que estuve viendo por ahí de algunos filtradores pero de momento eso sí no lo he confirmado chicos vale y por acá tenemos chicos la última que se llama rama comienza el 26 de septiembre listo jugad a rocket lee para desbloquear objetos tanto allí como en forma además luci dará un concierto en el escenario principal de fiesta magistral para celebrar llama rama el 26 de septiembre a las 11 listo pero creo que es como hacia las 7 de la noche hora colombiana va a ser más o menos en la noche en latinoamérica listo nos vemos en el autobús el equipo de forma listo así que chicos está bastante interesante esta actualización vamos a estar viendo diferentes cositas que se han actualizado algunos estilos algunas skins que van a llegar y algunos cambios en el mapa que tenemos el día de hoy y algunas cositas extra que obviamente pues me dejan pensando porque la temporada cada día cada día avanza y llegará un punto que ya tenemos que tener el evento final listo bueno chicos más que cambio en el mapa esto es una curiosidad obviamente porque esto va relacionado con los desafíos que vamos a tener de aquí en adelante alrededor de mapas añadieron esta especie de rampas que van a tener un aro de fuego al final entonces supongo que será para desafíos que vamos a tener más adelante si las ven no se preocupen esto es más que nada para desafíos como que tendremos que saltar con algún vehículo o algo pues para pasar por encima y que nos vayan dando puntos de experiencia listo entonces esto sencillamente si lo ven es para esos desafíos ok otro cambio chicos que quiero que vayan a verificar es en la apertura de este autobús que apareció fue el primer cambio que tuvimos en la isla con la temporada 4 vale pero ya está el autobús abierto la verdad no sabemos a quién traía adentro si tenía alguien y obviamente porque está abierto así que vamos a ir hilando esto a medida que avancen las semanas porque como les digo está esta temporada si espero y aspiro que tengamos un evento final bastante bastante brutal y literalmente chicos cambios en el mapa pues literal lo que les mostré en la parte del autobús que se abrió y esta zona que está al costado izquierdo de setos sagrados que se llama super storage así se encontró en los archivos y es como una zona en construcción vale esta zona no apareció como la con las grietas de tony ni las balizas y no es como si lo estuviera construyendo el gobierno de fortnite o el propio fortnite la isla como para algo la verdad hasta ahora está en construcción no sé qué relatividad tenga o que re que relación tenga con galactus con estas cosas realmente no sé vamos a irlo viendo más adelante conforme van avanzando las semanas pero que casi me ahogo pero vamos a ir viendo si van siguiendo apareciendo zonas que sería bastante interesante que vayan apareciendo zonas nuevas porque hasta el momento la última zona que apareció fueron las del coleccionista que las trajo las balizas pero no tenemos más zonas así que chicos esta es la zona que tenemos hoy nueva así que les déjeme en los comentarios si les gusta o no y vamos a ver qué que nos trae y si no me mato y vemos qué cambios nos van a ir trayendo conforme avanza la temporada vamos a ir viendo algunas filtraciones que se encontraron otra curiosidad chicos que les quería enseñar es que no sé pero veo los ítems más opacos o sea no brillan como tanto a veces parece me da la impresión de que brillaban mucho en este momento están como más opacos los ítems no sé si será algún fallo del juego como en el metal se ve súper oscuro 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 las balas todo se ve súper oscuro los los objetos como ven mira estas granadas tenemos aquí salpicón se ve más oscuro no brilla tanto no sé si les guste eso si será algún fallo por favor comenten y lo vamos verificando también como otra curiosidad chicos la estrella que pues no simboliza galactus cada vez se ve más grande y como yo les digo este evento va a ser algo así como lo que vimos como travis scott para mí lo de travis scott fue una prueba para hacer este evento final que va a ser algo relativo yo creo que galactus se va a ver así de grande como vimos a travis scott en su momento no entonces déjenme si ustedes están muy hypeados yo estoy muy emocionado porque desde la temporada de mías no tenemos evento final y este evento tiene que ser una brutalidad chicos ya tiene que ser muy 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 bacano para que estemos muy muy atentos más al juego listo bueno chicos en esta parte del vídeo les voy a estar enseñando curiosidades que tenemos y cositas que se han filtrado tanto en todo el evento como obviamente de lo que va a ir llegando conforme pasan las semanas bueno tenemos acá las dos mochilas chicos en las mochilas que vamos a obtener en el evento de rocket lee este fin de semana así que yo los invito a que si no ha jugado rocket lee lo jueguen estas este fin de semana porque vamos a tener recompensas bastante interesantes como en estas son las dos mochilas que vamos a tener que no se habían visto literalmente el baile les dejo obviamente el link al twitter de las personas que obviamente lo publican si lo quieren ir a ver a fortori ipex ellos han publicado obviamente el baile que nos van a dar gratuito por completar los desafíos listo por otro lado chicos para las personas que tengan estas skins que están viendo de fondo obviamente el día de hoy les estarán dando estos estilos así que yo no tengo ninguna lamentablemente pero las personas que las tengan que tengan alguna de esas tres skins obviamente les estarán dando estos estilos que están para mí están bastante interesantes como otra curiosidad chicos no sé si ustedes reconozcan estos logitos estos logos son los los emblemas que se utilizan en el modo de air royal o sea navegante magistral creo que es uno de los mejores modos y para mí es el modo preferido de mi parte el de los avioncitos donde nos podemos reventar donde podemos mejor dicho tener armamento diferentes armas o me encanta ese modo y estoy loco porque vuelve a ese modo porque es uno de los mejores chicos como otro dato curioso chicos aquí tenemos esta persona filtro o no filtro sino enseñó que en esta base cerca a la que es donde apareció el bíforos donde aparecieron nuestros héroes en esta base que era de espectro vale tenemos con que parece ser que está invadida por los gnomos así que chicos les recomiendo pasarse por ahí porque pronto podemos obtener algunos puntitos de experiencia extra que a todos nos vendría muy pero muy muy bien listo por último antes de terminar el vídeo al final les dejaré algunas cosméticos y skins que obviamente han llegado con esta actualización pero les muestro aquí el estilo de logan que va a tener obviamente la skin de wolverine yo creo que este desafío va a ser algo extra que aún no sabíamos que lo teníamos pero se añadió a la carpeta de skins esta variante obviamente para logan es decir para wolverine así que chicos bastante interesante la actualización como les recomiendo estén muy a tope y muy atentos este fin de semana porque vamos a poder desbloquear muchas cositas este fin de semana así que espero estén muy a tope obviamente cualquier compra cualquier cosita que hagan en la tienda código colgamer y para que puedan apoyar el canal listo no siento más chicos los dejo con algunos cosméticos que se filtraron que van a estar llegando a lo largo de estas semanitas así que nos vemos esta noche con vídeo desafíos de la semana 5 así que chao chao y Música Música